¿Sabéis lo que es sentirse vacía durante toda tu vida? Sentir que todo lo que haces no vale para nada. Que todo se acaba tan rápido como empieza y que uno nace para que el siguiente muera. Una vida sin sentido que empezaba y acababa. Una vida que no quería tener. Y de ahí apareció el deseo de terminar con ella y que a muerte se llevase mi dolor y sufrimiento. Porque... ¿Qué sentido tenía la vida? Hasta que la conocí a ella. ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Sabes dónde está la cafetería estrés? Por ahí. Y cuando menos me lo esperaba, cuando todo estaba perdido, ella me salvó. Y de cierto modo pensé que quizá el sentido de la vida no era tan inalcanzable como yo creía. Perdona, ¿te importaría acompañarme? Es que soy nuevo aquí y no me guío muy bien. Además, la cafetería que me señalaste no es la cafetería estrés. Y ese día... hice una excepción. Aquel día creí que el azar había decidido salvarme. Quizá los astros se habían alineado para socorrerme. Y regresé al punto de partida el día siguiente, creyendo que ningún planeta me detendría. Y a pesar de mis grandes esfuerzos, el destino volvió a hacer acto de presencia y me demostró una vez más que aún tenía planes conmigo. ¡Ey! ¿Y tú por aquí? Quería ir a dar una vuelta a la lancha de Mugarmos. Esa no es la lancha de Mugarmos. ¡Ah! Mi madre ha dicho que te he dado una vuelta por la ruta. ¿Sabes a qué hora sale? Es que no me han visto carteles. No. ¿Alguna vez así? No. ¿Y te gustaría algo? Tal vez. Y volvimos al punto de comienzo. Al día siguiente, regresé al mismo lugar y a la misma hora. Seguía pensando que la suerte me estaba salvando día tras otro. Y de nuevo, justo cuando estaba a punto de saltar por encima de aquella barandilla, la suerte volvió a sonreírme. Hola. ¿Tú otra vez? Creo que no me ha presentado aún. Soy Sandra. Sara. Me apetecía ir a dar un paseo al jardín Herrera. Lo he buscado en Google, pero no lo había encontrado. ¿Te apetecería acompañarme? De acuerdo. ¿Y tú esto por aquí? Sí. ¿Y estudias o...? ¿Deja bachiller a hacer algo? Bueno, ¿tú piensas tomarse todo ese clavociclo o...? Supongo. ¿Y tú? Yo vine a ferrol por motivos de trabajo con mi madre, pero en verdad soy un cabrón. ¿Y te gusta lo que te gusta? Ferrol. No mucho. Es muy húmedo y cuando hace calor hace mucho bechón. Pero bueno, cuando la marea baja, a veces va el miedo. Pero bueno, he encontrado un motivo por el cual el ferrol quizás no es tan asqueroso. ¿Cuál? Los churros quedan por la mañana en el cazador. No sabía qué habéis hecho. Sí. Y también en el muero y en el cazador. Vamos a ver. Y sin entender cómo, esa chica me cambió la vida. Ni siquiera me di cuenta de que estaba sonriendo. Que después de tanto tiempo una persona me había conseguido sacar una risa. Mi día a día se volvió más que una rutina melancólica. La depresión desapareció tan pronto como había parecido y empecé a descubrir lo que era estar viva de verdad. Y mientras miraba a Sandra pensé que quizás, tan solo quizás, la vida tenía un valor que estaba empezando a descubrir y que el mundo estaba pensado para algo más que sobrevivir. Me voy a ir mañana. ¿A dónde? A la aldea de mi abuelo, pero volveré el domingo. Entonces, ¿qué no te vas a ir? Pero me echarás de menos. Sí. Y entonces, regresé a la cruz de realidad. Sara Permuí. Diagnosticada con cáncer panqueático. Paciente terminal. Tiempo estimado de vida, siete años. ¿Qué? Mi historia no es triste. No viví lo suficiente ni lo que hubiera deseado. Pero no es triste. Cuando creí que todo había acabado, aprendí que la vida es un regalo, que tenemos que aprovechar y que su sentido es mucho más complejo de lo que me imaginaba. Así que no llores cuando ya los dé. Mis ganas de vivir son inmensas, pero mi cuerpo no puede soportarlas. Esto no es un final, Sandra. Ni un adiós ni una despedida. Es un agradecimiento por lo que has hecho por mí. Quien sabe, quizás nos volvamos a reencontrar. Yo te voy a estar esperando aquí, en el lugar donde nos conocimos. En la misma barandilla, si me echas de menos, háblame. Siempre te estaré escuchando. Y cuando nos volvamos a ver, por si se me ha olvidado, asegúrate de volver a enseñarme el sentido de la vida. ¡Gracias!